Muebles JC, empresa con gran experiencia en la fabricación y diseño. Nos encargamos de la producción, reparación, armado, mantenciones e instalaciones de muebles para grandes tiendas, retail, oficina, hogar, centros médicos, de acuerdo a cada una de sus necesidades y requerimientos. Contamos con los más altos estándares de calidad en las materias primas utilizadas para la elaboración tanto nacionales como importadas. Para mayor información visite nuestra página web www.mueblesjc.cl